Buenos días, ¿en qué la puedo ayudar? Hola, ¿qué tal? Tengo programado el servicio de mi auto. Perfecto, empecemos entonces. Listo, puede recoger su auto a partir de las cuatro... Ale, ¿qué tal? José Ricardo, hola, ¿qué hace por acá? Vengo a recoger mi auto de mantenimiento. Ah, genial, yo acabo de dejar el mío y estoy esperando mi taxi, porque me voy a entrenar y es bastante lejos. Señor, ¿su auto está listo? ¿Me permite le llevar su quinto? Sí, claro, aquí tiene. Muchas gracias. José Ricardo, ¿qué es quinto? Ah, mírale, te explico. Quinto es la marca de servicios de movilidad del grupo Toyota a nivel mundial. Y es parte de la estrategia global de evolucionar hacia una compañía de movilidad, ofreciendo diferentes servicios relacionados con el transporte individual y corporativo. Tomando en cuenta las nuevas tendencias de desplazamiento de las personas, Toyota tiene claro que han surgido nuevos retos, más allá de ser un fabricante de vehículos tradicional, por lo que es momento de comenzar una transformación y crear nuevas alternativas para conectar a las personas. Quinto fue fundado a principios de 2019 en Japón y este año arriba en Latinoamérica. Los servicios de quinto ya se encuentran disponibles en Argentina y Brasil y pronto se expandirán a otros países de la región, como Perú. En la región, quinto ofrece diferentes soluciones de movilidad, como el uso compartido de automóviles quinto share y el servicio de arrendamiento y gestión de flotas para empresas denominado quinto yuan. Y próximamente también estará disponible quinto flex, un servicio de alquiler por suscripción, en el que los usuarios podrán ascender a la renta de vehículos por periodos anuales y con flexibilidades para adaptar los servicios a sus necesidades. Con estas primeras iniciativas se están construyendo el camino hacia una compañía de movilidad, que en el futuro estará integrada a otros modos de transporte. Más allá de los vehículos convencionales que conocemos hoy en día. Como comenté en una anterior oportunidad, Toyota iniciado en Perú es el periodo de pruebas de servicio de autocompartido quinto share. En este esquema, los usuarios podrán alquilar un vehículo Toyota por periodos cortos para cubrir sus necesidades de transporte. Mediante el uso de una aplicación móvil, el usuario podrá elegir el vehículo más adecuado para cada ocasión. Ya sea para sus actividades recreativas, reuniones de negocio o viajes regulares por trabajo o estudios. En esta segunda fase de pruebas piloto, nuestro concesionario Grupo Pana ha puesto a disposición de su personal una flota de automóviles híbridos de última generación para que puedan desplazarse con total seguridad, comodidad y cuidado de medio ambiente en sus rutinas de trabajo. Quinto es una iniciativa que a nivel global, Toyota está tomando en este proceso de transformarnos en una compañía de movilidad. Ya hace dos años, en la Argentina, tuvimos también la oportunidad de introducir Toyota Mobility Services como un primer paso en ese camino. Que consistía en un sistema de car sharing, comenzando en Buenos Aires y ampliándose por todo el interior del país. Y es así que a partir de esa iniciativa que se fue expandiendo, posteriormente Toyota del Brasil, Uruguay y Chile se fueron sumando, hasta que este año introdujimos en la región la marca global Quinto como mencionaba anteriormente. Quinto, además de brindar los servicios de car sharing a través de sus servicios Quinto Share, también tiene la propuesta de Quinto One, que es el servicio de gestión de flotas para que las compañías que habitualmente poseen su propia flota de vehículos puedan tener la oportunidad de utilizar vehículos Toyota con todo el servicio de gestión y administración de parte de las mismas de Quinto. Y también estamos trabajando para introducir ahora en breve Quinto Flex, el tema de suscripción de vehículos por el cual una persona puede establecer un contrato de mayor periodo de tiempo y disfrutar de los vehículos Toyota de acuerdo a su necesidad y a su gusto. Es una gran satisfacción saber que Toyota del Perú ahora también está iniciando esta nueva era de movilidad, sumándose al conjunto de mercados que está ya trabajando con Quinto y que esta expansión regional que vamos logrando, bueno, en el futuro le permita a cualquier usuario de Latinoamérica movilizarse a través de los distintos países de la región y disfrutar un vehículo Toyota a través de Quinto. La mayor de las suertes para todo el grupo de Toyota del Perú y seguramente Quinto va a ser un éxito tal cual lo es el resto de los países de Latinoamérica. Un abrazo grande a todos. Hola, mi nombre es Mandy Chikawa, soy gerente general del Grupo PANA. Estamos aquí en el concesionario de Surquillo y les voy a comentar acerca de la experiencia de Quinto. Efectivamente, como Grupo PANA, estamos iniciando la fase de pruebas en conjunto con Toyota del Perú, apuntando a construir un servicio de alquiler simple y sencillo para nuestros clientes en un futuro cercano. En este esquema de auto compartido, los usuarios usarán de la libertad de poder acceder a un vehículo de manera simple y asequible, solo utilizando una aplicación en el teléfono celular, pagando únicamente por las horas de uso y los kilómetros recorridos. El mantenimiento del vehículo, el seguro y el combustible, todo esto está dentro de la tarifa de alquiler. En ese sentido, a través de Quinto Share, una persona podrá movilizarse de un punto A a un punto B de manera sencilla, confortable y sin preocuparse de los costos asociados a la propiedad de un vehículo. En esta fase de pruebas, hemos habilitado tres estaciones en nuestras sedes de Surquillo, San Miguel y Surco para beneficio de nuestros empleados. De esta forma, nos estamos familiarizando con un modo de transporte inteligente, eficiente y sostenible, el cual va con la dinámica de nuestro negocio y de la ciudad. ¡Wow! ¡Qué genial! Pero, ¿cómo hago para reservar un vehículo? Es muy fácil, Ale. Te explico. Primero, tienes que bajar el wire para registrarse. Te encuentras como Quinto Share en las tiendas de Google Play o App Store. Luego, te registras con tu e-mail, te generas una contraseña y completas los pasos, incluindo tus datos personales y una imagen de tu licencia de conducir. Como siguiente paso, te unes a la comunidad de vehículos de nuestro concesionario Grupo Pana. Ahora ya puedes reservar un vehículo quinto, seguindo estos simples pasos. Uno. Elige las fechas y el horario en que usarás el vehículo. Puedes reservar desde una hora de uso o para todo el fin de semana si deseas. Dos. Luego, eliges la estación donde recogerás el auto. En este caso, estamos en Grupo Pana Surquillo. Tres. Ahora eliges el vehículo de tu preferencia. Te recomiendo un vehículo híbrido como el Prius. Es fabuloso. Cuatro. Finalmente, confirmas la reserva y listo, ya eres un usuario de Quinto. Que disfrutes tu entrenamiento.